Fue en diciembre del 2022, cuando Carolina Monge, 28 años, exnovia de Alex Lecchio anunciaba a través de redes sociales su compromiso. Una noticia que, sin lugar a dudas, removía muchos sentimientos en Ana Obregón, 68 años. Fue entonces cuando la presentadora tomó la decisión que para algunos sería muy polémica, dejando de seguir a la diseñadora en todas las plataformas. Para la hija de Virginia Vicario fue muy duro enfrentar la enfermedad de Alex Lecchio. Sin embargo, demostró la gran fortaleza que había en ella acompañándolo hasta el último día. Como si esto no fuera suficiente, fue el bastión de Ana en su peor momento. Por fortuna, el destino tenía otros planes para su vida y puso en su camino a Alex Lopera. Carolina encontró en el joven empresario no solo el amor, sino también un gran compañero de aventuras, con quien puede disfrutar de una de sus pasiones que es viajar por toda España. Si bien no se conocen detalles de la boda, pues en este punto la expareja de Alex Lecchio sigue firme en su decisión de mantenerse lejos del mundo mediático. Fuentes cercanas aseguran que la boda se celebraría en el mes de octubre. Los trascendidos sostienen que la diseñadora habría elegido Costa Brava como el destino para celebrar su boda con Alex Lopera, pues la exnuera de Ana Obregón estaría muy unida a este lugar desde muy pequeña. No caben dudas, de que Carolina está frente a un momento trascendental en su vida. Vale aclarar que la noticia de la boda de Carolina Monge llega en medio del huracán por la maternidad de Ana Obregón. Si bien esta decisión de la periodista generó un debate candente, podemos asegurar que a partir de ahora la vida de la madre de Alex Lecchio cambió rotundamente, pues tiene en sus manos a una pequeña que viene a llenar sus días de nuevas ilusiones. Fue la revista Hola, quien compartió las primeras imágenes de Ana Obregón junto a su hija, tras abandonar el centro médico de Miami. Estas instantáneas reflejan las emociones de la presentadora, quien hasta el día de la fecha vivía un duro duelo tras perder a Alex Lecchio.